¡Suscríbete al canal! Así que ahora supuestamente la puerta, la puerta que estaba cerrada por, bueno, necesidad de meter estos discos, pues tiene que estar abierta, así que vamos a intentar abrirla lo primero. Ya de paso además, bueno, cerca de ahí estaba la puerta donde había que meter el combustible este para recargarlo, así que vamos a ello, vamos a matar dos pájaros de un tiro. A ver, un momento, aquí había un zombie que está convertido. Vamos a ver, empezamos rápido. Nada, nada, se levanta. Bueno. Vale. De acuerdo, puerta abierta. Muy bien. A ver, ¿qué nos encontramos? Vamos, como ya os dije, esto es, bueno, completamente opcional, ya que los discos, pues, se pueden, inclusive, saltar, no cogen ninguno de ellos, pero evidentemente compensa, ¿no?, para lo que surja en este lugar. Igual hasta es algo importante y todo, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Chris, me vivo. ¡Crees! ¡Crees!! Vaya, vaya, pues sí que es importante venir aquí De modo que salvamos a Chris De momento no está claro porque no se puede hacer nada, ¿no? Pero el caso es que esto sirve para salvar a Chris Vaya, pues sin duda alguna es importante, ¿no? Eh, salvarlo Pero bueno No se puede hacer nada Vale, pues entonces no nos queda otra que hacer lo que íbamos a hacer, chicos La misión principal, que es Recargar el combustible A ver, era aquí, creo, ¿verdad? Aquí estaba la... El agujerito este ¿Cuál? A ver, era este, a ver Sí, este es Vale Muy bien, tienes el objeto cápsula de combustible Parece que este combustible está compuesto principalmente por nitroglicerina Si corres con él podría producirse una enorme explosión Oh my god Vaya, vaya O sea, no hay que correr Correr y supongo que disparar tampoco Tampoco se podrá De modo que Vamos a ver cómo logramos Llegar a esta habitación sin correr y sin disparar Chicos, espero que no nos pille ningún zombie por el camino Vamos a ver Va a estar complicado Va a estar muy complicado Llegar hasta ahí Qué nervios, tío, qué nervios Hostia, encima que estaba el zombie este, tío Ah, si no se le mato antes Joder 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 Mierda, tío Mierda, 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 mierda Vale, vale, vale Hemos disparado y no ha pasado nada Vale, vale Pero no bajamos la guardia Porque seguramente otro disparo más y esto se va a la mierda Joder Peligro Vaya, vaya, vaya Un poco más y casi no lo cuentas Jill, joder Sí, por si acaso no probéis a matar a más zombies, chicos Aunque no haya pasado nada por matar a este Pero Vete a saber, ¿no? Igual Tenemos un límite de disparos Con el cacharro este encima Con la cápsula Al siguiente tiro igual A la mierda va todo Así que mejor no No correr No disparar Bueno, sale este encima A ver, tío A ver, tío A ver, que llevo Llevo una bomba Muy peligrosa encima No me sigas, tío Que tú estás destinado a morir Yo no Vale, vale Bien, bien Bueno Genial A ver A ver, ¿dónde iba esto colocado? Me parece que iba aquí Donde lo cogimos, además A ver Uy, 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 uy Es que a la mínima que pusimos el botón de correr Esto va a durar muy poco Si queréis un consejo Si queréis un consejo Chicos, los que uséis Bueno, el joystick Para mover al personaje Pues Intentar usar En este caso la cruceta ¿Vale? Con la cruceta pues Jill empieza A andar en lugar de correr Vale Genial Ahora sí ¿Dónde va a parar? Mucho mejor Joder Muy bien Pues nos toca Nos toca activar el ascensor Que estaba Más para acá Vamos a ver Pruej Vuelve Por Eso es Seja Vuelve Y En Muy bien Todo correcto Genial Pues a ver Próximo destino ¿Dónde coño es? A todo esto Hemos restaurado Sí, vale La corriente del ascensor ¿Pero dónde está el ascensor, tío? Vamos a ver Quizás es el que está en la sala El final Donde el Donde la sala de guardado Vamos a ver Y no está el zombie Oh my god Se la han comido, tío Se la han comido Joder, qué cosas Este es A ver El interruptor Funciona 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 Perfecto Pues hala A ver qué ocurre ahora Qué nervios Estamos ya prácticamente En la recta final Chicos Nos queda muy poco Muy poco Para acabar la campaña De Jill Luego ya sabéis Nos toca la de Chris Que haremos también Por supuesto Y ahí veremos Las pequeñas diferencias Entre, bueno La campaña de Jill Y la de Chris Que ya la iremos viendo Según vayamos Jugando con él Wesker Barry es un desappointment Es demasiado malo Que no era mucho De un jugador Tú estás detrás De todo esto ¿Por qué eliminar S.T.A.R.S.? Creerlo o no Esa es la intención Entonces Tener a las estrellas Nosey Es una inconveniencia Estás como Todas las otras Las cosas Un eslave Umbrella S.T.A.R.S. No me gusta Detrás No me gusta nada Pero creo que Me desprende Las cosas Que mencionas No es nada Voy a quemar Todas ellas Con este Laboratorio Es el final De mi conexión Con umbrella ¿Qué? ¿Qué estás planteando? Quiero enseñarte algo A ver No se está advertido Por favor Música Yo que tu me quedaba de ahi, hostia tio Joder Que cojones has hecho Wesker, tio Si te queria matar, pégate un tiro, joder, no me pongas aqui Madre mia, freak Vale, a correr, a correr, hora de correr, madre mia Nos persigue un tiarrón de 5 metros, hostia puta tio Habra que liquidarlo supongo, vamos a ver Hay munición de, bueno sobra Sobra, lo que si dice sobra no, pero Lo que tenemos abre, ahi va Ahi va tio, no tengo espacio, esperate Vale, no anda putas, joder Mira que esta dificil fallar Con un tio este que medio, hostia puta Vale Quieto, 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 quieto A ver Vamos a ver si no No tenemos problemas con las balas Ya esta Ya esta tio Vaya Joder Vaya, vaya Vaya, vaya A ver, bueno Wesker evidentemente esta muerto Más que muerto Observaciones Una nota, un diario que es esto Datos recogidos de las muestras El descubrimiento del G-Virus Se remonta a 21 años despues Antes de la primera inyección del virus cepa El parásito prototipo que hicimos traer desde un laboratorio en Francia fue inyectado en la espécimen de muestra elegido El espécimen no rechazó el parásito ni mostró ninguna reacción negativa El que no hubiera ningún tipo de reacción pasó a ser un misterio sin resolver Pero creo que, pero creo haber dado en el clavo William Birkin William Birkin William Birkin, este es del 2 Del Resident Evil 2 Y no se si salían más entregas Creo que no, solamente era ahí Donde salía Vaya jugazo, por cierto Esa, esa entrega Resident Evil 2 Pero en fin Vale, a ver Vamos a ver si Walsker tiene algo más Que darnos Parece que no A ver Entonces como salgo de aquí Ah, vale Genial Muy bien Me parece bastante raro chicos el hecho de que, bueno Pues haya que utilizar tan poca munición con este tipo, ¿no? Porque Pues lo grande que es Da a entender que necesitamos aquí, vamos Un porrón de munición Bueno, ha sido bastante fácil la verdad Vale, pues Vámonos de aquí Vámonos 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 Espérate Espérate Por si acaso Vamos a entrar aquí otra vez Para coger más munición No voy a ser por ahí tan confiados No llega el susto Vamos a coger munición de, por ejemplo No sé si teníamos más de lanzagranadas Creo que sí 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 Lanzagranadas Vamos a coger también Que ya va siendo hora de cogerla La magnum Tenemos aquí dos Ehm Cargadores, me parece Uno por aquí suelto y otro por aquí Vale Y la magnum Muy bien Vale Genial, pues vámonos A ver, vamos a intentar salvar a Chris ahora A ver si se puede Hacer algo, vamos a ver Hostia Hostia Joder Ese tipo era Los que son como Las langostas, no? Que ya matamos un par de ellas A ver ahora Vamos a ver Vaya Tampoco se puede hacer nada Joder, Chris Como te salvo, tío Como te salvo Vale, entonces ¿Dónde demonios tenemos que ir? No A ver A ver Veamos Vamos a intentar subir A ver si ocurre algo A ver si ocurre algo Y Vamos a intentar subir A ver si esto es No Es No 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 Vale, cerrada La única puerta que nos faltaba por examinar Está cerrada Entonces Ya sé que nos hemos quedado aquí un poco Un poco trabados Chicos, vamos a ver ¿Dónde demonios es? Yo creo que haya que examinar más la habitación Donde estaba Donde estaba Wesker Nos hemos ido rápidamente de allí Igual Nos ha faltado algo, ¿no? Vamos a comprobarlo Vamos hacia allí otra vez Vale, pues definitivamente sí Chicos, ha habido que aquí, pues Nos faltaba algo Si os fijáis, aquí Hay algo que brilla Es una llave No la he cogido Pero aquí la tenemos Llave de laboratorio Muy bien Un pequeño fallo ahí Bueno Vale, entonces sí Ahora vamos a intentar abrir la puerta de antes Que estaba cerrada No sé si antes Bueno, a ver si Chris se puede salvar o no Ahora que ya por fin tenemos esto La llave No sé sianca No sé si No sé si Joder Malditos bichos del demonio Vamos Jill No me pinches tío Vale, perfetto La llave encaja Muy bien Pues ya tenemos a Chris Vale, un trofeo Muy bien Por consiguiente salvar a Chris Supongo Aunque sinceramente a buenas horas No está en un aliado Para ayudarnos Porque ya prácticamente esto está acabado Nos queda subir por la puerta de arriba La que hemos abierto antes Pero que no se podía Ah no, mira Encima Chris se va Joder Y para eso te salvo No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!